El guía profesional Jesús Ulloa acompaña a Colombia Bacana en un recorrido por el centro histórico de la Villa de San Miguel de Guaduas En este video la Casa Consistorial Bueno y recorriendo nuestra plaza de la Constitución le hemos dado un giro de cerca de 180 grados y encontramos allá a mi espalda vea está la Casa Consistorial ¿Qué significa Consistorial? Casa de Gobierno Regimiento donde se hacían las leyes Ahí fue la primera alcaldía que tuvo nuestro municipio y tenía cárcel pública Esta casa siempre ha conservado su construcción principal y allí finalizó su construcción cerca de 1826 Pues sin duda alguna marcó un punto principal en nuestro municipio ya que quedaba al frente de ese camino real que iba de Puerto Bogotá hasta Santa Fe de Bogotá Esta casa se convirtió en un icono principal ya que toda la parte política se concentraba allí pero algo muy particular y principal para nuestra historia de la época es que en esta casa el 3 de febrero de 1782 a las 5 y media de la tarde llegó la cabeza de un gran líder comunero llamado José Antonio Galán en una jaula de madera custodiada por dos soldados y una carta dirigida al doctor Pedro Romero Sarachaga Hoy en día podemos encontrar el busto en honor a José Antonio Galán y a un costado la carta que dice que debían hacer con esa cabeza Así que los invito para que conozcan un poco más de la historia de esta hermosa casa y la historia de nuestro gran líder comunero José Antonio Galán nacido en Charalá Santander que antes de ser descuartizado dijo en nombre de mi Dios de mis mayores y mi libertad ni un paso atrás y lo que fuese menester sea Así que invitados para que conozcan la casa consistorial y la historia de José Antonio Galán Colombia Bacana un país mágico por descubrir